El priista José Antonio Hernández Fraguas recibió este viernes su constancia de mayoría como presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, de mano de los integrantes del Consejo Municipal, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Hernández Fraguas superó por 4.700 votos al segundo lugar de la contienda por la Alcaldía Capitalina el representante del partido Movimiento Regeneración Nacional Oswaldo García Jarquín. Se revisaron todos los números frente a la presencia de los representantes de todos los partidos políticos y finalmente se acordó en este consejo otorgar la constancia de mayoría y de validez de la elección, lo cual es muy importante y muy significativo. Se conserva la diferencia de más de 4.700 votos, me parece, no tengo el dato exacto porque ya no participé en la reunión, pero se conserva la diferencia y es una diferencia que es contundente entre el primero y el segundo lugar. Con ello, la autoridad electoral oficializó el triunfo del PRIista, quien asumirá el cargo el próximo primero de diciembre. Entrega una gran convocatoria a los ciudadanos para que se integren en la conformación del proyecto y del plan de trabajo y por supuesto un reconocimiento y un llamado atento a quienes participaron como candidatos de los partidos políticos y también como candidatos independientes para que en un ambiente de unidad y de reconciliación trabajemos todos por Oaxaca. Bienvenido a sus propuestas, bienvenido a sus comentarios, bienvenido. José Antonio Hernández Fraguas ya se desempeñó como presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Esto fue entre 2007 y 2010, pero pidió licencia al cargo para integrarse a la campaña del entonces candidato PRIista a la gubernatura del Estado, Eviel Pérez Magaña. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.